Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando un tema que es un punto de debate en la iglesia día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año con año. Y me refiero a lo que es la expiación, ofrenda de purificación. Ese es el tema de la lección de esta semana y aseguro que es un tema de debate de día tras día porque algunas veces pareciéramos no estar de acuerdo con lo que significa la expiación. Y en esta semana vamos a entender de manera muy clara, transparente y diáfana qué significan todas estas cosas. Por ejemplo, vamos a descubrir qué hace Dios con el pecado y la misericordia cuando se encuentra el pecador frente a frente ante el juicio mismo. También vamos a estudiar por qué se hacía el rito de imposición de manos en los animales que se ofrecían como ofrenda para purificación o para expiación. Seguidamente vamos a aprender cuándo se hacía la transferencia de los pecados y quién llevaba los pecados de todos los pecadores que se congregaban allá en la congregación de Israel. Pero también vamos a comprender quién iba a cargar el pecado del culpable. Alguien tenía que llevar esa culpa. Y esta semana vamos a comprender con esta lección llamada la expiación, ofrenda de purificación, todas estas cosas. Y para terminar vamos a disfrutar cómo recibir el perdón divino. Cuál es, podemos decir, la estrategia, la técnica, el método o el sistema para poder ser totalmente perdonado. Descubramos qué nos trae la lección de esta semana y recibamos la bendición de Dios que nos manda nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 18 y 19. La Biblia dice así. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí el mensaje de Dios es que todos aquellos que hemos recibido el sacrificio de Cristo en nuestro favor como expiación hemos sido adquiridos, hemos sido comprados, hemos sido rescatados de la manera vana que teníamos y que vivíamos anteriormente. Y sigue diciendo que heredamos de nuestros padres. O sea, de nuestros padres heredamos las costumbres, los hábitos, las culturas y muchas veces algunas conductas malsanas y pecaminosas. Pero la sangre de Jesucristo, que vino a limpiarnos de toda maldad y de todo pecado, como la de un cordero sin mancha, sin contaminación, él es prácticamente el que nos ha rescatado, el que nos ha redimido, el que nos ha dado expiación. Él era la ofrenda de purificación. De tal manera que la lección de esta semana nos invita a descubrir lo que era el sistema de sacrificio. En este podemos ver que la parte conocida del servicio del santuario, se conoce más esta porque es la que apunta directamente al sacrificio de Cristo. La sangre del animal que moría por el pecador llegaba a ser un símbolo de la sangre de Cristo, que murió por nosotros. Recuerden, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cristo fue una ofrenda de purificación. Cristo fue una ofrenda para expiar, para purificar los pecados del pueblo. En este caso, todo lo que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. En realidad, la Biblia presenta muchas maneras para expiar, para purificar. Dentro de los ritos había muchas cosas que en realidad alguna vez son un poco confusas. Por ejemplo, cuando el santuario fue terminado, Jehová Dios le dijo a Moisés que purificara, santificara, dedicara o ungiera todos los utensilios del santuario. Esta era una manera de, podemos decir, de purificación. Sin embargo, para la expiación de los pecados tenía que morir un animalito, podían ser palomitas, unas tórtolas, podía ser un becerro de un año, podía ser incluso un buey, una cabra, en fin, una serie de cosas que son rituales, como dijimos. Y en esta semana consideraremos varios conceptos relacionados con la ofrenda de purificación, llamada también la ofrenda por el pecado. Era la forma en que Dios designó para ayudarnos a comprender mejor cómo Él nos reconcilia consigo por medio del único sacrificio verdadero. Y esto es, a saber, Jesucristo. Este sacrificio se entiende mejor como una ofrenda de purificación por su impureza ritual y no un sacrificio por causa del pecado. Resulta que cuando la mujer daba a luz, sea varón o sea mujer, la mujer quedaba fluyendo sangre. Entonces, en los ritos, en las ceremonias, se consideraba que estaba impura. Y esta mujer tenía que ofrecer un animalito en sacrificio para limpieza o purificación de la conducta que ella había quedado, que era fluir sangre. Entonces, esta purificación, recuerde, es purificación, es para purificarse, para santificarse. Ella la entregaba para ser realmente santificada. Descubramos qué nos enseña la lección del día domingo y entendamos cuál es el mensaje de la sección de este día con el tema que es el pecado y la misericordia. Muy bien. Esta sección, la sección del día domingo, nos muestra algo bien interesante y muy poderoso. Se resulta que el tema es el pecado y la misericordia. No hay comunión entre el pecado y la misericordia. Sin embargo, la Biblia presenta que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. La gracia es un regalo gratuito de Dios, el perdón de Dios dado al pecador como misericordia. Un pecado puede ser expiado, purificado por la misericordia de Dios. Recuerde, por gracia somos salvos. Quien conoce a Dios sabe que el pecado nos separa de él. La buena noticia es que Dios puso en marcha un sistema para tratar con el pecado y llevarnos de regreso a él mismo. Vemos en toda esta sección que en el Antiguo Testamento se describían tres clases de pecado. Número uno, había la transgresión involuntaria. La transgresión involuntaria era aquella transgresión que el que la cometía no tenía intención, sino la ocurría como un accidente. Y estaba esta otra que era una no intencional, o sea, que la hizo, cometió la falta, sin ninguna intención. Pero también existía otra que era de manera deliberada o con intención. Lo que nosotros conocemos en los términos legales hoy con, él dice, con premeditación y alevosía, o sea, que pensó cometer el pecado. Habían pecados intencionales y algunos que eran deliberados de manera, podemos decir, descaradamente. Para esas dos categorías había una ofrenda, pero no se menciona ninguna para el pecado de rebelión que se hacía con soberbia. En este día, esta sección nos muestra la experiencia de Absalón con relación a la posible ascensión de Salomón al poder. Habían celos entre estos dos hermanos. Y aquí describe la experiencia de una mujer llamada, que estaba en Tecoa. Hubo un amigo de Absalón que fue donde esta mujer astuta de Tecoa y le hizo decir una historia falsa. Que fuera donde el rey y que al hablar con el rey le dijera una historia. La historia era que dos hermanos habían peleado y que el uno había matado al otro. Recuerde, estamos hablando de los pecados intencionales. Entonces, uno de los hermanos mató al otro, quedó el hijo u otro hijo vivo. Entonces, a la mujer le quedaba que era viuda, tenía dos hijos, un hijo mató al otro y ahora le queda un hijo vivo. Pero este hijo vivo tenía que pagar por el pecado. Entonces, la mujer llegó con esta historia del rey y le dijo, mira, el único hijo que me queda, ahora la gente lo quiere matar porque él debe morir porque mató a alguien. Entonces, esta historia de la mujer de Tecoa ilustra una respuesta bien interesante. ¿Por qué esta mujer le dice al rey, mire rey, esto es lo que está pasando? Ella sabía de acuerdo a las leyes que si el rey al juzgar, juzgaba mal o hacía algo inadecuado, entonces él asumía la responsabilidad y de alguna manera era culpable del error. Entonces la mujer le dice, mire, no hagas ningún problema para usted, rey, si algo hay mal, que caiga sobre mí, sobre mi padre y sobre mi familia. Entonces el rey dijo, pero ¿quién te quiere hacer eso, mujer? Mira, nadie va a matar a tu hijo. Entonces la mujer le declara, mira rey, tú tienes dos hijos, el uno persigue al otro. Entonces el rey se queda sorprendido, le dice, ¿sabes qué? Está en la mano de Absalón detrás de eso. Y ella dijo, sí, ciertamente Absalón es el que está detrás de esto. Entonces resulta que Absalón se presentó ante el rey y el rey le dijo, mire, se me va de aquí. Y Absalón tuvo que salir. Absalón debería haber sido muerto por traición a su padre, que era el rey. Y ¿saben qué? Si ustedes leen un poquito más adelante, se van a dar cuenta que él hizo política y empezó a llamar la atención diciendo que él era el rey. O sea, quería destronar a su padre y esa era otra traición. Por lo tanto, debería de morir. Sin embargo, el rey, que era su padre, le dio misericordia a Absalón. Misericordia significa que está al mío cardio, close to my heart, cerca de mi corazón. Eso significa misericordia, cerca del mío cardio. O sea, que estás tan cerca de mi corazón que hacerte daño puede dolerme tanto. Por lo tanto, el Señor Dios al pecador, como él es su creador, su redentor, su salvador, le duele tanto el pecado como el pecador. Entonces Dios les da misericordia. Dios toma a su cargo la culpa de los pecadores a fin de declararlos justos. Para que seamos perdonados, Dios mismo debe llevar nuestros castigos. Por esto Cristo tuvo que morir para salvarnos. Todos merecemos morir. La paga del pecado es muerte. Mas Dios muestra a su amor que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado no tiene más lugar en nosotros por la gracia, por la misericordia de nuestro Padre Celestial. Por la misericordia que Él nos da, nosotros no somos hoy consumidos. Estudiemos la lección del día lunes y veamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la imposición de manos. Muy bien. La sección del día lunes es una sección muy importante porque en ella encontramos a los que nosotros conocemos como lo que son las sombras, los símbolos o los rituales. Y lo que es la imposición de manos era otro de los rituales que se realizaba allí en el santuario. En el libro de Levítico, en el capítulo 4, el versículo 27 al 31, nos dice claramente cuál era la razón por la cual se hacían estos ritos. Y voy a leerlo rápidamente, pero solo voy a leer el versículo 29, parte del 30 y la última parte del 31. Dice que si una persona pecaba transgrediendo los mandamientos de Jehová, dice el versículo 28, luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Versículo 30, la última parte. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Dice, versículo 31, y le quitará toda la grosura. Bueno, tendría que, decimos, de destazar al animal. Y en la última parte dice, y así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. En otras palabras, la imposición de las manos era, de alguna manera, un simbolismo de que el pecado que había cometido el pecador era transferido al animal. Y el propósito de la ofrenda era quitar el pecado y la culpa del pecador. El pecador era perdonado, limpiado al derramar la sangre. Pero había algunas ocasiones en las cuales, en vez de derramar sangre, se traía flor de harina por el pecado. Este era un rito, o era una ceremonia un poco distinta, porque es notorio que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Pero aquí dice claramente que podía traer flor de harina. El rito mismo incluía la imposición de las manos, la muerte del animal y la manipulación de la sangre. El quemar la grasa y el comer la carne del animal. El pecador traía la ofrenda, recibía el perdón, pero solo después del ritual de la sangre. En otras palabras, hasta que era la sangre que manchara los cuernos del altar, entonces era expiado. La imposición de las manos incluía la confesión, el reconocimiento y el arrepentimiento. Sentir dolor por infringir dolor a aquel animalito. Ese era el propósito de estos rituales y de estos símbolos en la imposición de las manos. Era que el pecador reconociera y que al ver el sacrificio de aquel animalito, él sintiera dolor, tristeza por haber cometido la falta. La imposición de las manos estaba acompañada por una confesión del pecado. Esto reconocería la transferencia del pecador al animal inocente. Al morir el animal y derramar su sangre, esto era lo que daba la expiación. El animal moría en lugar del pecador. Esto puede explicar por qué el acto de matar al animal debería realizarlo. El pecador, el culpable y no el sacerdote. O sea, el que había transgredido era el pecador y el pecador tenía que de alguna manera quitarle la vida al animalito. El sacerdote lo que hacía era asperjar la sangre en el altar. De esta manera la imposición de las manos hacía que el pecador se quedara, por así decirlo, como libre de la culpa al transgredir la culpa al animalito a través de la imposición de las manos. Imagínese usted cada vez que nosotros pecamos, estamos, por así decirlo, recuerda que la Biblia dice, estamos pecando, dice, pero por las llagas de Cristo nosotros hemos curado. Por la sangre, la transgresión nuestra, Cristo tiene que morir y al morir Cristo sufre por nuestros pecados, por nuestro dolor. Así es que la imposición de las manos era un rito, era un símbolo de que el pecador traería la ofrenda, imponía las manos, mataba al animalito y él quedaba perdonado, él quedaba justificado, él quedaba de alguna manera redimido a través de la imposición de las manos, la confesión, el sacrificio del animal y al arrepentirse al derramar la sangre del animalito inocente. Continuemos con la lección del día martes y descubramos cuál es el tema de esta sección con el título que es la transferencia del pecado. Muy bien, el estudio de la lección del día martes es un tema muy interesante porque tiene que ver con la transferencia del pecado. Recuerde, el pecador llevaba al cordelito o el animalito que tenía que ser sacrificado y al llegar al santuario prácticamente allí se imponían las manos, confesaba su pecado, reconocía su maldad, oraba poniendo las manos en el animalito y después de la imposición de las manos, la muerte y la muerte del animal, el siguiente rito era en la ofrenda, era la manipulación de la sangre. Alguien tenía que morir, pero alguien también tenía que vivir cuando se daba este rito. En otras palabras, el que ofrecía al animalito quedaba libre. La sangre se aplicaba sobre el altar del holocausto. Si alguien común o líder del pueblo había faltado, entonces se derramaba la sangre en el altar del holocausto, pero si era un sacerdote o la congregación entera, entonces esa misma sangre era aspejada en el altar del incienso, pero mayormente en el altar del sacrificio es donde se entregaba esta ofrenda al aspejar la sangre en los cuernos del altar. La sangre transfería la culpa del pecado y al estar sobre los cuernos del altar transfería el pecado al santuario. Esto permite comprender el plan de salvación como se revela en el servicio del santuario terrenal, que simboliza la obra de Cristo en el cielo por nosotros. O sea, los pecados eran transferidos del animalito. El animalito era sacrificado y llevado al santuario. Y el santuario era literalmente manchado por esa sangre, pero como ya estaba el santo de los santos, entonces era consumido todo ese pecado y volvía a ser limpio o santo. La sangre llevaba el pecado. La sangre llevaba el pecado al santuario y el santuario era contaminado. Ahora, gracias a la muerte de Jesús, que simbolizada por aquellos sacrificios, nuestros pecados han sido quitados de nosotros, puesto que Jesús, puesto sobre Jesús y transferido al santuario celestial. Esto es central en el plan de salvación. En otras palabras, ya no hay pecado. ¿Por qué? Cristo murió una vez y para siempre para expiar los pecados del mundo. Oiga bien, no importa cuánto pecado pueda haber, Cristo ya murió una sola vez y para siempre. El pecado del mundo fue puesto sobre Él. Nosotros al orar estamos de alguna manera pasando nuestros pecados a Jesús. Jesús muere como sacrificio y asciende a los cielos. Ahora, su sacrificio es perfecto y la transferencia del pecado, ¿sabe a dónde va a parar ahora? En lo profundo de la mar. Ya no hay más pecado. Cristo acabó con el pecado, con la muerte misma ahí en la cruz. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Él ha transferido nuestras vidas de esta tierra a la tierra nueva. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Comprendamos que nos enseña la lección del día miércoles con el tema que es cargar el pecado. La lección del día miércoles es una lección profundamente seria para reflexionar. El tema es cargar el pecado. Aarón tenía unos hijos. Estos hijos, sus nombres fueron Nadad y Abiú. Estos dos hijos de Aarón ofrecieron, dice la Biblia en Levíticos capítulo 10, ofrecieron un fuego que no era el fuego que Jehová Dios había pedido. Resulta que un poco más adelante dice la Escritura que aparentemente o sugiere la Biblia que Nadad y Abiú ofrecieron fuego extraño porque pusieron el fuego y ofrecieron sobre el fuego un fuego extraño. Parece sugerir que ellos estaban tomando, estaban emborrachándose y estaban realmente oficiando en el templo de una manera inigua. De tal manera que dice que descendió fuego del cielo y los mató. De esta manera entonces hubo un gran espanto en el santuario. Vino Moisés, habló con los hijos o los otros hijos de Aarón, los cuales eran Eleazar e Itamar, y les dijo que qué estaban haciendo. Entonces resulta que pasó algo interesante, algo sorprendente. Ellos oficiaron en el templo, pero no comieron de la carne que era lícito comer a los sacerdotes. Entonces lo que se llamaba era cosa santísima. Y tampoco habían esparcido la sangre. Entonces dice la Biblia que Moisés se enojó. ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes? Ahora, la ley decía que cuando alguien ofrecía ese sacrificio, los sacerdotes tenían que comer de ciertas áreas del animalito donde no llegaba la sangre. Ellos tenían que comer y eso era cosa grata, cosa santísima. En otras palabras, aquel animalito que moría llevaba el pecado. Al llevar el pecado y ser muerto y ser comido por el sacerdote, el sacerdote llevaba el pecado del pecador. Y de esta manera es como se hacía la expiación al comer. Al comer de la ofrenda en el lugar santo, el sacerdote oficiante llevaba la iniquidad del ofensor. Eso lo dice la lección de escuela sabática. Ellos llevaban la iniquidad del pecador. ¿Cómo? Al comer de esas cosas que habían sido santificadas ya. Eran cosas santísimas. Dice la Escritura, lea Levítico capítulo 10 y capítulo... bueno, el capítulo 10. Realmente, dice, la Biblia afirma que al comer el sacrificio, los sacerdotes llevaban la iniquidad, la culpa, que hacía expiación del pecador, llevar la iniquidad, o sea, la culpa, implicaba que el pecador ahora estaba libre de ella. O sea, cargar el pecado significaba que el sacerdote llevaba en cierta medida la iniquidad del pecador sobre él al comer el animalito. Ahora, Cristo fue el que llevó sobre sí los pecados del mundo, como dije en la lección anterior. Realmente, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De tal manera que Cristo llevó sobre sí los pecados del mundo, tanto así que Isaías dice que él cargó sobre sí nuestras faltas, nuestras iniquidades, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Concluimos que la obra sacerdotal en el santuario terrenal tipificaba la obra de Cristo por nosotros, porque él llevó sobre sí mismo la culpa de nuestros pecados. Así que, de Cristo vienen todas las buenas bendiciones. La muerte es un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Él es el mayor medio por el cual recibimos la misericordia y el favor de Dios. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Ahora, imagínate tú, te presentas ante el Padre. ¿Qué es lo que llevas delante del Padre? Llevas tus buenas obras, dices, he guardado el sábado, he dado los diezmos, me he portado bien, he resistido toda tentación, he cumplido todos mis deberes, he hecho la obra misionera. Ahora, ¿qué cosas buenas trae delante del Señor al mencionar esas cosas? Debo decirle que Caín ofreció frutas, vegetales, y Abel ofreció un sacrificio, un cordero sin manchas, sin defectos. ¿Qué es lo que tú le traes al Señor? Tus buenas obras, ¿qué es lo que yo le traigo al Señor? Mi buena conducta, eso no me sirve para nada. Es por gracia que somos salvos. Cristo cargó toda mi iniquidad. Cristo cargó toda tu iniquidad. Y por sus llagas, tú y yo hemos sido curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas, hemos sido curados. Él cargó el pecado de todo el mundo. Y por su sangre redentora, hoy tú y yo alcanzamos bendición. Estudiamos la lección del día jueves y descubramos qué significa la lección de este día con el tema que es perdón. La lección del día jueves es una lección con un título bien cortito, pero muy profundo. El tema es perdón. Sencilla, llana y claramente perdón. ¿Qué es lo que está diciendo en este día de la lección? En realidad, esta es la base principal de todo lo que venimos diciendo. Que en Dios hay perdón. En el santuario había perdón, remisión de pecados, por medio del derramamiento de sangre, por medio de un animalito que era sacrificado. El pecador venía, imponía las manos, oraba, mataba al animal. El animal era sacrificado, literalmente despedazado. Era técnicamente asado allí en el altar. Y la sangre era asperjada en los cuernos del altar. Y dependiendo del tipo de pecado, era asperjada, dijimos, en el altar del holocausto. O allá en el incensario, cuando era el caso de los sacerdotes, sí pecaban. Y vemos algo muy profundo. Un versículo que me toca grande y profundamente mi corazón. Porque fue un versículo que me regalaron cuando apenas entré a la iglesia en una tarjetita. Y dice así. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia en nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. En realidad este día está declarando que después de todo el proceso que hemos venido describiendo durante esta semana, lo único que queda es recibir perdón. El texto describe que es un Dios único, un Dios poderoso, un Dios diferente de todos los otros dioses que no son dioses en realidad, son dioses falsos. El texto describe en forma hermosa por qué Dios no tiene rival. Él es incomparable por su amor y por su gracia. ¿Qué Dios como tú, que perdona y olvida? Oiga bien, Él perdona y olvida. ¿Cómo es eso? Dios perdona y olvida. Pero es que yo me acuerdo, no importa, tú te vas a acordar, yo me voy a acordar de las transgresiones, son traumas que quedan en la vida del creyente. Pero Dios perdona y olvida. ¿Cómo es eso? Sí, Dios perdona y olvida. Él lo echa en lo profundo del amar. ¿Y sabes qué? Algo más. Dios volverá a tener misericordia en nosotros, dice la Biblia. Lo que acabamos de leer en Miqueas capítulo 7. Él volverá a tener misericordia y sepultará en lo profundo del amar todas nuestras iniquidades. Esto despliega las dos dimensiones del trato de Dios con nosotros. Perdona a los arrepentidos y castiga a los impíos. Él es salvador y juez. Estos dos aspectos del carácter de Dios son complementarios, no contradictorios. Él es juez, pero también es un Dios de amor y misericordia. Podemos descansar seguros en su amor y su perdón y su justicia total. Él tiene misericordia. Cualquiera que se acerca a Él, se acerca, puede recibir perdón, salvación y vida eterna. Él no está allí para acusarnos. El único que pudo describir a Dios de una manera muy completa, lo hizo en Éxodo capítulo 34, donde dice Moisés cuando se encontró con Dios. Y dice que en el versículo, vamos a leer el versículo 5 del capítulo 34, dice, Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, estoy Moisés, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la cuarta generación. El amor de Dios, el perdón de Dios no tiene límites. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay más sacrificios para el pecado. Cristo se ofreció una vez y para siempre, para perdonar, como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo Jesús hay perdón, en Cristo Jesús hay libertad, en Cristo Jesús hay expiación. Él nos ha dado la redención y nos ha reconciliado con nuestro Padre Celestial. Él nos ha traído salvación y vida eterna. En el santuario terrenal, allá donde se hacían los sacrificios, había perdón. Un perdón verdadero, un perdón que Dios dice que perdona y olvida. Y el mismo Dios que tuvo misericordia del pueblo de Israel en el pasado, volverá a tener misericordia de nosotros. Él va a echar en lo profundo de la mar todas nuestras iniquidades y nunca más se acordará más de nuestros pecados. Yo soy, dice el Señor, el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Él nos ha traído perdón, salvación y vida eterna. Terminemos con la lección de esta semana, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Guau! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, la expiación, ofrenda de purificación, nos ha enseñado grandes y poderosas lecciones con las cuales podemos tener paz para con Dios al conocer que a través de la purificación y la expiación que Cristo ha hecho en nuestro favor podemos alcanzar la vida eterna. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos. Así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo a favor de los pecadores. Hoy Cristo está en los cielos intercediendo por usted y por mí y de esta manera Él está prácticamente mediando entre Dios, el Padre, y entre nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados. En realidad, cuando se derramaba la sangre del animal inocente, esta sangre estaba a favor del pecador para perdonarlo. Pero un día esa misma sangre va a estar en contra de aquel pecador que no quiso arrepentirse y que rechazó el sacrificio de Cristo hecho en su favor. Aunque la sangre de Cristo había de liberar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así el símbolo. La sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. En esta semana aprendimos cinco conceptos que han sido de grande bendición para todos nosotros. Por ejemplo, descubrimos el pecado y la misericordia. Vimos cómo hay pecados que son voluntarios o involuntarios. Y algunas veces habrá quien peque de manera rebelde, abierta y descaradamente. Como lo hizo Absalón, que se rebeló contra su padre, se puso a hacer política a fin de destronar al mismo padre. ¿No fue esto acaso lo que hizo el enemigo allá en los cielos? Tratando de hacer una subversión. ¿Para qué? Para destronar a Dios. Por favor, Dios es Dios y siempre será Dios. Dios tiene misericordia del culpable. Y eso fue lo que hizo, podemos decir, David. Tuvo misericordia de su hijo Absalón. También estudiamos que la imposición de las manos era algo especial. Era una forma, por así decirlo, de transferir las faltas y pecados del pecador al animalito. Cuando el pecador reconocía, se arrepentía, mataba a aquel animal al derramar la sangre, era una manera de reconocer su pecado. El sacerdote tomaba esa sangre y la echaba en los cuernos del altar. De esta manera, la imposición de las manos era un simbolismo muy profundo. Era un ritual muy profundo. Y esto nos lleva al tercer punto de la lección de esta semana. El cual fue la transferencia del pecado. Una vez que el pecador oraba en el animalito, el animalito era sacrificado, llevado a ser puesto en el altar. Resultaba que allí puesto en el altar, era transferido ese pecado al santuario. La sangre que se asperjaba era parte de la sangre o del pecado que había llevado al santuario. Y allí mismo, cuando era transferido el pecado, el sacerdote comía de la carne. Lo que representaba que él vendría a ser prácticamente el depositario de los pecados. Y al comer la carne y al asperjar la sangre, eso era transferido al santuario mismo, igual que a los sacerdotes. También pudimos comprender que al cargar el pecado, al comer, el tema número 4, llevar la iniquidad era representación de la sangre de Cristo. Él llevó todos nuestros pecados. Él cargó sobre sí los pecados del mundo. Y al llevar él nuestros pecados, por su llaga fuimos curados, por su sangre fuimos lavados, fuimos purificados, fuimos prácticamente expiados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el tema número 5, disfrutamos de este tema y nos dimos cuenta que hay un perdón profundo, alto, tan ancho, que no se puede abarcar. Entendimos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y como dijo Miqueas, que Dios como tú. No hay otro Dios como tú. Solo tú tienes misericordia. Perdonas y olvidas el pecado del remanente de tu edad. Él volverá a tener misericordia en nosotros. Echará en lo profundo en la mar todas nuestras iniquidades. Y descubrimos que en el éxodo Moisés vio la gloria de Dios. Dios manso, dijo, tardo para la ira y grande en misericordia de verdad, que hace misericordia de millares, de millares, que guardan sus mandamientos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y esa fue la lección número 5. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 6 con el tema que es el día de expiación. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano Marlon García. Y por favor, visite nuestro proyecto sitio página web allá abajo. Si les gustó esta lección, por favor, póngale like, ponga su comentario y por qué no, compártala con sus amigos y con todos nuestros hermanos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana. La próxima semana. La caña central del candelero estará decorada de cuatro copas en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y los brazos serán de una pieza con la caña y deben ser labrados a martillo de oro puro. Luego, harás para el candelero siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Las despabiladeras y los platillos deben también ser hechos de oro puro. Necesitarás treinta y cuatro kilos de oro fino para hacer el candelero y todos los utensilios. Cerciórate que hagas todo conforme al modelo que te he mostrado aquí en el monte. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el candelero, de modo que arda continuamente. El candelero será colocado afuera del pelo que está delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Aarón y sus hijos pondrán las lámparas en orden para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Este es un estatuto perpetuo de los hijos de Israel, y debe ser cumplido por todas sus futuras generaciones. Gracias por ver el video.